Tiempo de paz, que se dejo a cerrarse, en el cielo de siempre es volver a empezar. Todo el mundo se va, el tiempo va a tirar, el tiempo va a llamar. Tiempo de paz, que se dejo a cerrarse, en el cielo de siempre es volver a empezar. Tiempo de paz, que se dejo a cerrarse, en el cielo de siempre es volver a empezar.